y ahora poquito a poquito se va acabando el periodo se va terminando el viajecito porque todo lo bueno siempre se acaba que no quiero enamorar tu te robo la monique tu me gusta tu cosa toda sola para seguir con el hijo que me toma de la mano no me lloran tu amor no te abraza quédate contigo cuándo tu luz baby dale tu querid tu amor No te vayas, que no te es conmigo La vida es tu mundo, la vida es tu delito